Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, uno de los territorios cubanos que ha incrementado en los últimos días los contagiados, la cifra de contagiados por el nuevo coronavirus. Por tal motivo, hemos invitado a nuestro estudio a la doctora Kenia González, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud en la provincia de Granma. Buenas tardes, doctora. Cuéntenos cuál es la situación real que tiene hoy el territorio granmense. Bien, buenas tardes. Sí, la provincia de Granma hoy con una situación complicada epidemiológicamente, de hace aproximadamente 15 días para acá, experimentando un aumento del número de casos, lo que hace que ya la provincia tenga un total de 694 casos confirmados. De ellos son autóctonos 578, 116 viajeros y ya 71 casos en la edad pediátrica. En este momento hoy la provincia tiene 123 casos activos en la provincia y de ellos 269 casos sospechosos y 674 contactos de casos confirmados hoy en los diferentes centros de aislamiento de la provincia. Esa es hoy la situación epidemiológica que tenemos. Como provincia, Granma está en la fase de nueva normalidad, no así todos sus municipios. Doctora, coméntenos cuáles son las medidas y en qué fase están los municipios de la provincia de Granma. Efectivamente, a pesar de que la provincia de Granma se mantiene en la etapa de la nueva normalidad, sí tenemos municipios que han retrocedido en la fase, como por ejemplo el municipio Cabecera, el municipio Bayamo, retrocedió a fase 2 por ser el municipio mayormente afectado y que reporte el mayor número de casos. Desde el momento en que se comenzó el incremento de los casos en la provincia, el grupo temporal provincial asumió un grupo de medidas que a pesar de la provincia estar en la fase de nueva normalidad, se aplicaron medidas correspondientes a fases anteriores, precisamente para incrementar la vigilancia en este sentido. Se estableció el cierre de fronteras, el cierre del acceso a la ciudad de Bayamo, municipio que repito está en fase 2, y a su vez se reactivaron los puntos fronterizos relacionados con la entrada de otras provincias. Se reorganizó la distribución de productos de primera necesidad a diferentes puntos de la población para evitar el congestionamiento de las principales arterias de la ciudad. Se incrementó la capacidad de camas fundamentalmente para aquellos casos sospechosos y contactos. Estas y otras medidas se implementan en la provincia de Granma desde hace poco más de 15 días. Recordemos que en el territorio aproximadamente transcurrieron 6 meses sin reportar casos de enfermos contagiados por la COVID-19, pero en los últimos 15 días Granma ha tenido un rebrote importante. Por tal motivo continuamos haciendo el llamado preciso a la población a cumplir estrictamente las medidas orientadas por el Grupo Temporal de Trabajo y por supuesto por la Dirección Provincial de Salud. Esta es la situación de la provincia oriental. Muchas gracias y muy buenas tardes.